¿Qué hay que hacer si a nosotros no muerde un perro que presuntamente tiene rabia? Nosotros como no sabemos si ese perro tiene rabia, ¿qué actitud debemos tomar? Inmediatamente debemos lavar la herida con abundante agua y jabón. No aplicar otras sustancias porque pueden resultar dañinas para la herida. ¿Qué tipo de jabón tiene que ser? El jabón de ropa recomendar un jabón blanco, un jabón de lo que tengamos a la mano porque ocurre circunstancialmente. Entonces abundante agua y jabón. Y si es una herida creante y profunda, bueno de igual manera tenemos que recurrir al centro de salud porque esa moradura debe ser notificada, o sea la persona debe denunciar establecimiento de salud el hecho de haber sido morido por un perro y también es importante ver si este perro tiene dueño o no. Porque si es un perro que no tiene dueño, se toma como una herida grave y el paciente debe empezar inmediatamente la vacunación como forma de prevenir la enfermedad. Pero si este perro tiene dueño entonces tenemos que hacer las averiguaciones si es que este perro ha sido vacunado, ver qué vacuna, si tiene su vacuna correspondiente entonces seguramente quedaría hacer la observación al animal mordedor. ¿Y cuál es el tratamiento para una persona que ha sido mordida de perro? Si es mordida por un perro desconocido, la vacunación antihilávica. Que son siete dosis, siete días consecutivos y tres refuerzos. Dependiendo de la lesión tendríamos que hacer la curación diaria también de la herida para evitar que se infecte y pues consiguientemente también tomar antibióticos para evitar la infección de la herida.